Ahora me escribe el monstruo, vení a hacer un campo con él, no seas antiguo, chiche. ¿Por qué el corte? ¿Por qué fue el corte? Porque no se adaptaba a él a ser suplente, punto. Y no se adaptaba, no se adaptaba. Es una decisión, ¿qué va a ser? No está rico, ¿por qué tienen que dar tantas explicaciones? Pero si vos cortás a un jugador, ¿no tenías que decirle por qué lo cortás? Tienes que ver, descuento porque no se adaptaba a ser suplente. O porque te dijo que no estaba de acuerdo con tu manera de entrenar, que opinaban todos los mejores y él quedó, salió al frente. No, no, qué sé yo. No sé, pero Pará, estamos ahí siempre. Un día me agarró el audio y se ha dado una vuelta ahí en Boca. No, no, no. Pero Pará fue un gran jugador, ¿viste? Si hubiese tenido pierna, quisiera jugar en Europa. Pero, no, un tipo muy buen gozado, el bicho, ganador, ¿viste? Y con Chucky hizo un desastre. No, 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 pero eso fue, nada. No nos peleamos, ¿viste? Fue una acuesta que coincidió, que justo jugábamos con regatas, esa cosa. Pero después, nada. Hace tanto que nunca lo he dejado en mi vida. No sé qué era eso, ¿qué le pasa? Ni sé si vive que era eso, ¿qué le pasa? Yo a ver el Pérez, ¿no? Después, Chiche, ya fue eso. No, pero su cosa es como un carajo. Pero yo no tengo nada que ver Chiche con Ignacio Pérez, no sé, en mi vida. No, 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 nunca. Jugador increíble, una presencia terrible, de grande empezó a tener tiro. Y lo llevé a Quilmes, bueno, decidimos. El primer año fracasamos, el segundo decidimos, ¿no? Fue así, ¿no? Sí, con Jepo, un salvejo de tiro. Estás muy antiguo, ¿eh? El campus era Argentina. ¿Eso o vos entrás con el campus? No, 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 no. No me agarra esas cosas, Chiche, ¿no? Yo fui a Barcelona, a Manuel Orozco, que fue mi hermano de la vida, me dieron el campus, lo puse acá y conduí de socio. Después de 92 se terminó de la sociedad y listo, y listo. ¿Y quién más técnico preparado que vos en el país para dirigir a Selección Argentina? Pero eso ya fue, fue el momento más importante de mi carrera. Por ahí en 2004, 2005, 2007, no sé, fue un momento muy bueno en mi carrera. ¿Quién te volvió? Bueno, pero eso lo sabe todo el mundo. ¿Pero sí que eran los representantes o los jugadores? Sí, nada, representantes fue, pero bueno, yo fui un idiota en no ponerme como un representante que manejaba el básquetbol argentino. O sea, cuando vos me decís de Nino Burgan, ni en las dos décadas manejó el básquetbol de Argentina. Millonario. ¿En Villanueva? Millonario. Y yo fui en contra de ellos, o sea, pero es un problema mío. De poca viveza. O quiero decir así, soy rebelde. Punto. Si yo estoy bien. ¿Me ven mal? No, no, creo bien. Pero con ganas de elegir también. Honestamente, te digo, no habrá sido parte del cuerpo técnico. Porque todo el mundo pensó que yo no me adaptaría a la función de ayudante. ¿Ves? ¿Y cómo no me adaptar? Sería hermoso preparar un juego, explicarles cómo jugar contra Serbia, cómo jugar. Maravilloso. Y eso primero me lo digo. Después no. Después no. ¿Viste? Oveja se cansó de decirme que yo fui el maestro de él. Pero nunca me citó. O sea, nunca me citó. Y no tengo problema de Oveja, pero nunca me citó. Entonces, citó a Santander, a Gonzalo García, a Picarto. Y, ¿viste? ¿Qué es eso? Pero bueno, es así. Algo pasó. Algo pasa. ¿En qué? Incomodo, obviamente. Pero no me quejo. O sea, no me quejo de eso. Me dolió, como se llama, lo único en mi carrera, no saber inglés. Eso hubiese, no hubiese estado acá, hoy charlando con vos. Si hubieses a leer inglés, hoy estoy dirigiendo hace rato. Estuviste cerca de la selección. Sí, bueno, pero eso ya fue eso. Es ahora cuando Inúes descendió. No escuché que digan, puta, el huevo, vos sabés que se ofreció gratuitamente ayudar a Javier. Viste, varias veces. Y yo sé, yo no entiendo a Javier que era incómodo, viste. Yo lo hice de hombra. O sea, yo hablé con la gringo que tenía, que es mi íntimo amigo. Lo leí con Pablo. Me llamé, me digo, ya. Estoy a disposición del club. Si necesitan que ayude, ni voy a la cancha. Pero para estar en cancha, para preparar un juego. Yo no puedo creer, chicheta. Y esto sí, me recontra calienta que de 20 equipos, Quilmes de siembra. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Es una barbaridad. Es una barbaridad. 20 equipos y de siembra quedan conmigo y quedan... No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Que todos esos figurones que van a la cancha, que tienen dinero, que pueden agarrar. Y se vuelven locos. Somos Quilmenes. Se ponen el tatuaje acá. Y después van. Y no pueden decir, puta, toma. Trae un americano. Trae algo para reforzar. ¿Vos sabés lo que es tan 10 meses? Y este al descenso... La liga te da oportunidad de que se salve todo. Dejate de hinchar, güey. No, no, no. Basta. Me da porque me caliente en serio. Y no me lo aceptaron. No entiendo a Javier. A él es muy buena gente. ¿Pero él no lo aceptó? ¿Vos? ¿Perdón? ¿Él no lo aceptó? Javier no lo aceptó. Yo pienso que seguramente. ¿Viste? Porque... ¿Estás dando pena campeonato en aquel esquilme descendido? Lo técnico es muy importante. Es jugador de fin. ¿Viste? Hay técnicos que hay equipos que lo chocan. ¿Viste? Que no lo pueden conducir. Bueno, pero no son técnicos. O sea, son un tipo que lo ponen ahí. Pero un técnico... Técnico es importante. Un técnico es importante. El jugador define. Pero un técnico es importante para manejar, para ver finales, para objetivos importantes. ¿Viste? El técnico es importante. Es como el jugador que no tiene infronta. Que está mirando al técnico para ver qué hacer. Claro. Bueno, me pasó a mí. A mí me pasó por mi manera de dirigir absorbente. Acordate que por un momento me miraba más a mí que al juego. O sea... Viste... Vos no te das cuenta cuando empezás a crecer. Bueno... Estaba ahí y yo pensaba que era... No sé... Vielsa. Y bueno... Te equivocás. Chiche. ¿Cómo no te voy a equivocar? Yo... Te voy a sentir muy bien. No te voy a decir... 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 Gracias.